Si perdiera la vida por ser mi amicristo Abriría mis ojos en un nuevo amanecer Donde el sol es el pan y la aurora es el límite Las estrellas, los ángeles que le adoran sin cesar Pero si así no fue y siguiera viviendo Me consagro mi vida al servicio del Señor Proclamando a las gente que su amor es eterno Y que Él es el camino, la verdad y la vida Y que no hay otro Dios Si perdiera la vida por ser mi amicristo Abriría mis ojos en un nuevo amanecer Donde el sol es el pan y la aurora es el límite Las estrellas, los ángeles que le adoran sin cesar Pero si así no fue y siguiera viviendo Me consagro mi vida al servicio del Señor Proclamando a las gente que su amor es eterno Y que Él es el camino, la verdad y la vida Y que no hay otro Dios No hay otra bounty Pero si así no fue y siguiera viviendo Gracias.